A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, así son de verdad, nunca cambiaré, a quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así y así son de verdad, nunca cambiaré. Genio y figura hasta la sepultura, bienvenidos a Orte y Yo. Oigan, ¿ustedes creen que la gente cambia o que Genio y figura hasta la sepultura? Su opinión es importante. A ver, ¿y la tuya? Ah, bueno. ¿Tú qué opinas, Yo? Que sí, que la gente puede cambiar. ¿Sí? Sí. ¿Para mejor? ¿Todo o algunas cosas solamente? Pues no sé, lo que elijas es cambiar, ¿está bien? Yo digo que sí, que si le echas ganas sí puedes cambiar para mejor, porque híjole, también hay gente que cambia para peor y entonces es mejor que no cambien. Pero bueno, qué padre que están con nosotros, que tenemos un programa más, miren qué bonita toda la producción, la Rachel, y tenemos a una bartender, ahora es mujeres, Máfer, recéndice. Máfer, que se ha venido antes, hace este rotundo con sus drips. Sí, muy ricos, ahora qué especialidad nos traes. Sí, el día de hoy les traigo dos cosas diferentes, también sin alcohol, por si no quieren, pero traigo carajillos con tequila. ¿Han probado un carajillo con tequila? No. No. Órale. O tenemos cóctel tropical, pero se llama moctel porque no trae alcohol. Ándale. Ah, ese quiero y yo ando. Sí. ¿Verdad? Ese es para ti. Sí. ¿Motel? Sí. Sí, moctel, exactamente. Ah, moctel. Moctel. Moctel, sí. Moctel. Ah, ok. Y yo lo que quieras. Ya sabes que yo soy bien facilonga, yo todo quiero. Lo que sea. Sí, tú sorpréndenos. Vale. Oye, les quiero agradecer y mandar un abrazo a Monsey's Love porque me mandaron unas flores muy hermosas y siempre me mandan flores y el otro día se me olvidó. Agradecerles porque se cayó la tarjeta y no sabía que eran de ustedes. Pero bueno, hoy tenemos un programa muy requete muy, ¿verdad, Joe? Sí, mi querida Monserrat. Tenemos un programa muy diverso, muy amoroso y muy cariño. Sí, sí, claro. Tenemos a muchas invitadas. Bueno, tenemos a esta primera invitada que ha trabajado desde hace muchos años, desde que era una niña. Se la pasó trabajando y sigue en la televisión, muy querida por el público y bien chambeadora. Geraldine Bazán, bienvenida. ¡Y bien chula! ¡Bienvenida! ¿Quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo solo sigo, gracias a mi bebé, nunca cambiaré. ¡Hola! ¡Bienvenida! 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 ¿Dónde estás? ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Ay, cómo está, Jalena! ¿Cómo te va? ¡Ay, muy bien! ¡Felices de que estés aquí! ¡Sí, siéntate, mi reina! Tú siempre descuerpada, gorda, fea. Lo primero que hice fue, mira, que la vez pasada me llevé no sé cuántas cosas. Sí, pero no te los comes, se me hace que llega y los tira afuera. No, solo a sus hijas. Para que a todas las mujeres nos des... Es como cuando vas a las bodas, ¿no? Que están como el junk food, el junk... Ay, está bien padre, los carritos de las bodas. La barra, la esta de las bodas. De chilitos y todo. Y ya que te vas, yo me llevo mi tacate para llevarle a mis hijas. ¿Es que para tus hijas? No, sí, toma mi balanza. A ver, ¿cuál quieres de aquí? ¡Cómete algo! ¡Chilitos, obvio! A ver, chilitos. ¡Chilitos siempre! No, la de sandía, deliciosa. Ajá. Pues ahorita nos echamos una palatita de sandía. Ándale, ahorita yo quiero una de estas. Ok. Oye, ¿empezaste a trabajar de qué edad? Súper chiquita. O sea, ¿a tu mamá le urgía que alguien trabajara? No, ella siempre ha trabajado mucho. ¿En qué trabajaba tu mamá? Sí, no, mi mamá trabaja todavía. Trabaja desde muy joven. Trabaja en la Secretaría de Turismo. Ahora está, no sé, en la Fiscalía. Sí, tu mamá es bien trabajadora. Muy bien. Súper trabajadora, o sea, en realidad, ¿no? Yo insistí muchísimo en que quería, pues, ¿no? Hacer y salir a la tele y estudiar. Entonces, pues, empecé a estudiar realmente aquí. ¿No le dio nervio decir ahí, mi hija? Claro, pero pues siempre estuvo ahí conmigo. Ay, mire, allí están. Ah, sí. Oye, ¿y cómo fue tu infancia? ¿Fuiste muy feliz o te lo tomaste muy en serio trabajando? Fíjate que yo, a mí me gustaba mucho estar, empecé muy chiquita, a los siete, ocho años, pero empecé primero haciendo comerciales, entonces no es que estabas todo el tiempo ahí, ¿no? Ibas a hacer un comercial, de repente, tú tienes que faltar a la escuela, pero yo iba muy bien en la escuela. Y entonces... No eras burra. No, no. No estás en este medio por burra como la mayoría. Fíjate que me gustaba, tampoco eran nerds. O sea, me gustaba, me divertía mucho, pero entonces cumplía con la escuela, entonces por eso es que de repente si faltaba para hacer un comercial, pues me dejaban porque iba bien en la escuela. ¿Qué comercial? Fue el primero que hice. Uy, el primero que hice fue de Reino Aventura. Uy, el Reino Aventura. ¿Y sabes quién lo dirigió? El negro, González Iñárrico. No te creo. Sí, guau, guau. Sí, guau. Sí, sí, sí. Oigan, el otro día estaba viendo una película, un documental de Parchís, y me dolió tanto. ¿Por qué? Que ese grupo que nos hizo tan felices en nuestra infancia, ellos lo pasaron como muy raro, muy mal. Sí. La niñez es una etapa tan corta. Sí. Que para que un niño tenga esas responsabilidades tan terribles, porque la verdad es... ¿Sabes qué? Ahora que yo lo veo como mamá y que mi hija estuvo en una novela, ella estuvo durante la pandemia, ¿no? No estaban yendo a clases, entonces ella quiso hacerlo, se la propusieron, era un proyecto muy padre que yo había hecho hace... De hecho, todavía ni era mamá y fue mi último proyecto que hice antes de ser mamá, antes de tener a Elisa. Y Elisa hizo el mismo proyecto, pero 13 años después, 14 años después. Entonces, le ofrecieron este proyecto, no estaba tomando clases en línea, y entonces, realmente es una gran responsabilidad para ellos. Ahora que le gustó muchísimo y le han propuesto hacer otras cosas, pero ella quiere enfocarse en la escuela y la verdad es que no hay ninguna prisa, o sea, ya probó lo que significa. Pero ella te pidió, ella quería. Es obvio que les va a llamar la atención, porque su papá y su mamá se dedican a esto, es obvio, pero creo que para mí, ok, ya lo probó, darle las herramientas y si tenemos la posibilidad de que hagan lo que les guste, pero sobre todo también que ellas prueben otras cosas, que estudien lo que quieran y más adelante, o sea, no hay ninguna responsabilidad de que tenga que trabajar ahora, ni que, o sea, ni aunque ya hizo la primera cosa, entonces ya tienen que seguir, no, para nada. Pero a ver, tú lo viviste, ¿cómo lo traduzciste? A mí me gustaba muchísimo. ¿Cómo lo traduzco? Yo viví mi infancia en los foros, o sea, yo te conocía, y sí te hice feliz, súper feliz. Bueno, por eso sigo aquí, disfruto mi trabajo, al 100%, o sea, y además... ¿Y te hicieron seguir estudiando? Sí, claro, la prepa, y la adaptación. No, casi nadie termina nada. ¿Sabes qué quiero hacer? Quiero, bueno, no sé, dicen que nunca es tarde, pero psicología o relaciones exteriores, me hubiera encantado estudiar relaciones exteriores. ¿Y tu corazón cómo está? Ay, muy bien. No se nota. No, te ves contenta, pero palpita o no palpita. Muy bien, siempre. Siempre palpita, pero eres muy discreta. Ambas. Palpita y palpito, pero eres muy discreta, nunca dices nada, nunca haces nada. Pues a mí me gusta, sí, creo que... ¿Prefieres? Sí, prefiero. Porque ya vivimos una, Que se meten con todos. Pues es que sí, esto es muy triste decirlo, pero hay gente, o a veces la gente, disfruta más un fracaso ajeno que un éxito propio, entonces como que disfruta más cuando a alguien le va mal, o cuando a alguien... Sí, es horrible, pero tienes toda la razón. Es horrible, pero es cierto. Sí. Porque es el drama de la televisión, pero también es como bien frustrante cuando ves tu historia y dices, o sea, ey, así no está la cosa, o sea, déjame, permíteme, pero te quiero aclarar que así no está la cosa. ¿Sabes qué pasa? Que una cosa es la realidad y otra cosa es los fuegos artificiales que se le ponen en la comunicación. Aparte se te ceban. O sea, pues es que cuántas veces, cuántas parejas no has tenido que no han funcionado, la verdad, no hemos tenido que no han funcionado. Totalmente, pero cuando son públicas entonces sabes, ya no, ya no andan, y ya sí andan, y ya no. Y te juzgan, y es que ella hizo, ah no, él hizo, pero aparte es como una época como muy rara. Terminas con Gabriel Soto, ¿y qué quieren? ¿Que te quedes soltera toda la vida? No, al contrario, quieren que cada rato me preguntan que qué, qué, o sea. ¿Que ya andes con alguien? Sí, a lo mejor yo ya, o sea. Y tú ya te estás comiendo tu lonchecito. Pues no, no solamente eso, sino como que ya tengo una relación, a lo mejor, estable, y tampoco tengo por qué estar divulgando porque, porque no me interesa hacerla demasiado pública. Pues sí, pero también cuando estás muy feliz, como que quieres decir, ay ya, que lo sepan los cuatro bien. Ay, claro. No, pero una cosa, en mi caso no es una cosa que no se oculte, sino que, o sea, yo salgo, voy, vengo, pero tampoco me expongo, no pongo, o sea, no, tampoco voy a donde sé que hay paparazzis y donde, cuando quieres exponer algo, uno sabe dónde ir. ¿Y tus hijas, muy down deep inside, no quieren que regresen tú y Gabriel? No creo, ¿eh? Nunca les has preguntado. Pues al principio, al principio, obviamente, pues para los niños, híjole, pues obviamente ningún rompimiento es fácil, ¿no? Y para los niños, muchísimo menos. Pero yo creo que al principio, mirando hasta hace muy poco, creo que, híjole, esto es algo, hace poco, creo que el diciembre, el año pasado, ¿no? Fui a una de estas posadas de la escuela de los niños y no sé qué, y entonces había un Santa Claus y entonces yo estaba como con las mamás, pues ya sabes, echando el chan y el papi, uno de los papás de las niñas, estaban, los niños iban con el Santa Claus y le decían que querían y entonces estaba tomando todos los niños y llegué y me enseñó un video que Miranda le pidió a Santa Claus, ¿no? Este, que quería que sus papás estuvieran juntos y entonces yo obviamente le pregunté, mami, ¿qué pediste? No, me dijo cualquier otra cosa, pero creo que al final, pues siempre los niños, puede que sí, pero ellas están muy bien, la verdad es que tienen una increíble relación con su papá y conmigo, de confianza, de amor, son unas niñas, híjole, amadas, protegidas, queridas, apapachadas y tienen como ya muy claro la mecánica, ¿no? Y aparte no son ni las únicas, ni las primeras, ni nada, o sea, tampoco. Ni las últimas. Oye, tips, por ejemplo, para, porque yo me acuerdo que era así como el rollo del, ay, porque vi la foto en el Instagram con la maleta o vi sus lentes que no sé qué, sí sabes, así como esas cosas que los hombres son tan tontos para que ponen, sí sabes, así como que dices tú, we know mom. ¿Tips para qué? O sea, tips que no deben de hacer, señores, cuando se están portando mal. Ah, porque la riegan. en este caso no fue él, en este caso alguien más se quería que yo, quería que yo me esperara. Vamos a suponer. Ajá. ¿Qué? ¿Sí? ¿Cómo? Ponle la maleta o ponle los lentes. Sí, fue a propósito, fue a propósito. No ponen el calzón ahí nomás porque es muy obvio, ¿no? Es que tengo una amiga que se acaba de enterar porque vio, este, justamente la maleta del hombre en una foto de Instagram que de casualidad le mandaron y dice, wey, entonces él, ay, con la chamarra en la silla. No, wey. Entonces dices, así o más, y ella así como que, o sea, qué menso. Es que las mujeres somos más... Es que las mujeres somos muy hábiles. También las mujeres hacemos este tipo de cosas no solamente para que se enteren sino para dañar a otra mujer que eso es durísimo y horrible. O sea, estoy haciendo, por cierto, estoy haciendo ahorita un monólogo que se llama Nosotras lo hacemos mejor y hablo mucho de eso. ¿Y cómo lo hacemos? De la sororidad entre mujeres, o sea, que la falta de sororidad entre nosotras de verdad puede ser apabullante. Ya estamos demasiado realmente, pues sí, jodidas en este mundo machista como para encima tener que defendernos de nosotras mismas. Y es que sí somos nuestras peores enemigas. Sí, sí, sí. ¿Y tú te echaste el monólogo de todo esto? Yo estoy haciendo un monólogo en el Teatro Talón de Asfalto apenas estuvimos hace muy poco el estreno y de hecho estoy alternando con la Tiki, con Fabiola Campomales, con Dalila Polanco. Ay, también. Está increíble porque es un monólogo, a ver, es una gran responsabilidad, es un gran reto. Nunca había hecho un monólogo en mi carrera y entonces llega este personaje, Teresa González, este proyecto a mi vida y dije, o sea, no quería hacer un proyecto pues que me tomara mucho tiempo, quería estar con mis hijas y todo, pero llegó este proyecto y dije, bueno, no siempre te llegan estos proyectos fácil, ¿no? No, aparte no tienes apoyo. Bueno, antes que nada quiero invitarlos para que, pues, a ver si. ¿Telón de asfalto? Sí, al telón de asfalto no, pero además tenemos pases. Ah, claro, nos escriben a Instagram y nos dicen cómo se llama la obra y se ganan, tenemos cinco pases doble, bueno, no, los invitamos para que vengan. ¿Cómo se llama la obra? Nosotras lo hacemos mejor. Arroban, ¿y por qué creen que nosotras la hacemos mejor? Exactamente, ándale. Y la respuesta es en una sola palabra. Sí. Digo, si quieren dos, ¿no? ¿Y por qué nosotras la hacemos mejor? Ay, pues, creo que tenemos como esta interesa, este amor, este, sí, esta entrega. Claro, y ves si no hay no, sí o no, reina, tú le dices, ay, claro que sí, claro que sí. Oye, ¿tú conoces a este invitado que tenemos? Claro, ¿lo quieres visitar? ¿Lo quieres visitar tú? Monse, Joe, bueno, yo no sé si ustedes, sí, seguramente lo conocen, pero nuestro próximo invitado es un venezolano guapísimo, actor, que ha hecho series, telenovelas y que está en México desde hace bastantes años y que seguramente está muy feliz de estar con nosotros, él es Emanuel Palomare. ¡Bienvenido! ¿Quién más importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Hay que hacer la vida y que sí. Buenas. Oye, qué bonita presentación. ¿Ves? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? del mismo equipo? Ya sé, claro que sí. Permiso, perdón. ¿Qué no estás, mi rey? Bienvenido otra vez. Muchas gracias, saludos a todos en su casa, por allá, ¿cómo están? Bien, oye, ya llevas 11 años en México. ¿Ah, sí? Sí. Oye, ¿no quieres? ¿Están veracísimos? sí, hacemos para acá. ¿11 años ya en México? 10, casi 10. ¿Casi 10? Ya ha pasado, mira, volando. Pues sí, oye. ¿Ya estás agarrando el tono mexicano o no? No me digas que no lo tengo a estas alturas después de tantos años. No, todavía, verdad, que se le nota. Pues yo creo que cuando se juntan con venezolanos se les sale, ¿no? Pero no dominan muy bien el acento y para trabajar sí lo necesitan. Pues todos, ya ves que para hacer nuestras telenovelas necesitamos dominar por lo menos que se escuche decente y neutro. Neutraliza. Exacto. ¿Sabes qué? Lo más importante, la adicción. Yo me acuerdo que conocí un hermanito tuyo. Sí, sí, claro, hace varios años. Bueno, era el de la foto, ese es mi papá. Mira. Ahí está. Sí es cierto, Geraldina, hace varios años. Oye, mi hermano se estiró ya muchísimo. Ya creció. ¿Tu hermano se estiró? Mira. A ver, vamos a ver qué es el estiramiento del hermano. No, el hermano es el que está. Ahí todavía no. Sí, no. Ay, una familia. Oye, ¿y qué es esta de esta mostradera de fotos? Pues tú eres en tus redes. ¿Quién es el que muestra esas fotos? Tú en tus redes. Tienes toda la razón. Oye, ¿y qué te ponen ahí las mujeres? ¿Que lo quiero para llevar? Que me quieren hacer masajes de repente, ¿sabes? Porque ven que uno se ejercita y un poquito más. ¿Y le has hecho caso a algún mensaje de Instagram? Así que vea su perfil y esto que sí y digas, está guapa, esta chava, me gusta. Imagínate, pues mira, si hay de repente mensajes, yo me gusta interactuar con mis seguidoras, pero me parece que no he sido tan atrevido todavía. ¿O qué quieres tomar? ¿Quieres tomar algo? ¿Qué tenemos? Yo me estoy tomando una mezcalita de piña que está buenísima. Oh, yo quiero lo mismo. Está bueno. Hay carajillo con tequila. Sí, hay carajillo. También, pero el mezcal es de mis cosas favoritas. Ok, entonces una mezcalita con mezcal, por favor. Sí, así podemos brindar y estar nuevamente con ustedes por aquí. Exacto. Manuel, sí es cierto. Acuérdate que la vez pasada te dije que eras el hermanito de Ricky Martin. ¿Verdad que puede ser Ricky Martin perfectamente bien? Ricky, pon atención. O puede ser tu hermanito. Que no ponga mucha atención. O puede ser tu pareja. O puede ser tu lover. Mucha, pero no tanta. O bueno, cada quien. Ricky Martin, te lo recomiendo. Eso de bailar también ya se me da. Ahora ustedes son las del casting. Exacto. Ah, yo quiero ver cómo baila. Pero yo bailo en pareja, solo no. No, lo único que quieren es que hagas el casting para la bioserie de Ricky Martin. Exacto. Eso, imagínate. Para entonces que ellos se lo pueden mandar. A ver, Ricky Martin, te queremos proponer ahora que hagas tu bioserie, tu bioserie, a este joven que se llama Emanuel, que te va a representar con mucha dignidad y va a hacer ese movimiento del chiquibum, bumbum, bumbum. Ah, es muy bien. Para ti que nos estás viendo. Dale, bueno, venga. Venga. Venga los corazones el mundo entero cuando los mamá de Dios no 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 con el rique y no por es que ya ni se a ligar y dejando atrás los problemas que como decía mi madre bailando todo se arregla. ¡Venga! ¡Eso! ¡Wow! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Eso! ¿Mira lo que? ¿Eso es muy bien? ¡Sí, ¡Mira lo que me dio! ¡Sí! ¿Eso es muy bien? A ver, ¡Anda un sector se exitor! Sí, ah, vergonda Ay, siempre se excita Pero siempre es bueno, ¿no? Uno rompe el hielo, la música siempre se lo sabe ¿Y eras bailador o no? Pues la verdad yo creo que sí Ya me invitan a una fiesta y yo La paso bien Y para mí bailar es necesario en una fiesta Por ahí dicen a veces el bailarín No soy bailarín, pero me gusta bailar Te gusta bailar Gerardín, hacen muy bonita pareja tú y él Uy, ya vamos a empezar Híjole, así empiezan los chismes Muchas gracias ¿Y tu cara? Mira que yo soy gay Con todas las letras Pero este niño está divino Hay que brindar Sí, hay que brindar Pero la verdad que sí ¿Y ustedes también saben qué? Vas a voltear a Yolanda, Emanuel, ¿qué vamos a hacer? Emanuel, no, no, tampoco llego tanto Vamos a regresar No, lo vestiré de mujer Que igual se veía bastante guapa Yo creo Te he visto de niña Y claro ¿Qué más quieres hacer conmigo? Mira, ya le estás avisando a Ricky Martin Me quieres vestir de mujer ¿Qué otras cosas? Podemos vender tus espermas No, no, qué bárbara Yolanda Tú y tus negocios Oye, eso no lo sé Platícame más ¿Eres un hombre sano, guapo? ¿Cómo sabes que sano? Con la genética No, seguro, se ve Claro Entonces vamos a poner un negocio Alguien por favor quiere comunicarse a mis redes Yolanda, amor Este... Va a vender los espermas de Emanuel Sí Sin su consentimiento No, con su consentimiento Y este... Eso sí podría hacer muy felices a muchas mujeres Exacto Haciendo eso Tendríamos que hablar de las regalías Del proceso No Cada cuánto Pero imagínate qué padre Que una pareja de mujeres Quiera tener un bebé O hombre y mujer que no pueden tener bebé Exacto Sí, sí Claro Ay, qué buen negocio Por favor Qué buena idea Sí Bueno, pero a ver El negocio se hizo aquí Entonces todos El negocio se hizo aquí Y todos los que estamos en la mesa Pero quiero pensar Que voy a tener el mayor porcentaje Obviamente Obviamente Ustedes comprenderán en su casa Que lo merecería, ¿no? ¿Tú quieres tener hijos propios? Sí ¿Cómo cuántos te gustaría tener? No lo sé Como está el mundo hoy en día No lo sé Por eso, pero por lo pronto Pero de esta manera Vas a tener muchos hijos Y no los vas a tener que mantener Eso sí Exacto No hay que pensarlo Pero sería interesante Como nosotros estamos haciendo el negocio Geraldine, tú nos puedes ayudar con Con el próximo Con la extracción Con la succionada Todas tenemos que comprar Oye, yo No, yo puse relaciones públicas No Vamos a hacer esto bien Como Dios manda No, pero a ver ¿Tú crees que eso se hace así? No Joe tiene que ir a un laboratorio Y todo Ay, Yolanda Creía aquí no ¿Tú quieres ir a robar? No, sí No Hay casos que se los tragan Y luego los depositan Pero eso es una mentira ¿Tú crees que va a robar? ¿Tú crees que eso no? 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 No, Yolanda Eso claro que no Era verdad Estás muy informada Muy informada ¿Estás de acuerdo? Estoy súper emocionada Porque voy a vender tus espermas No, no, no Hemos llegado todavía al acuerdo A por verse Vamos a la negociación Como Dios manda y todo Para que tengamos un mundo mejor Con niños bonitos Y sanos Y todo Y que Y no fumen De acuerdo Sí, muy bien Por favor Ya no se usa Es que no se usa Y además causa un daño horrible Yo no entiendo todavía En el gozo A toda la gente Fumando como locos Métela a tu drink Ay, métela donde quieras Vamos un corto Y ahorita volvemos Métela a tu mazocillo